Inició trámite de la proforma presupuestaria 2019 en la Comisión de Desarrollo Económico. Pleno de la Asamblea retomará este martes debate de los casos Sofía Espín y Norma Vallejo. Asambleísta Fabricio Villamar pide expulsión de Fernando Flores del Movimiento Creo. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Para este martes 13 de noviembre a las 16 horas está convocada la continuación de la sesión plenaria 551 para conocer y resolver sobre los informes preparados por las comisiones multipartidistas por los casos de las asambleístas Norma Vallejo y Sofía Espín. La semana pasada, durante el debate, la asambleísta María José Carrión mocionó que se otorga un plazo para que la asambleísta Espín entregue sus pruebas de descargo. Es así que este día sábado la legisladora acusada entregó la documentación requerida. A un día de conocerse qué ocurrirá con ambas legisladoras, el tema aún en discusión en Asamblea, se centra en el número de votos para la destitución, censura o si se acogen al informe de minoría que sugiere 30 días de suspensión. Los legisladores César Rón, Mauricio Proaño y Jimena Peña de distintas bancadas políticas dieron sus criterios al respecto. La norma general que debió prevalecer y que debió haber sido manejada por la presidenta de la Asamblea Nacional era la votación absoluta y eso era 70 votos. ¿Pero sus compañeros de bloque votaron a favor de la moción de crédito? Yo no voté. Mañana vamos a contar quiénes sí estuvieron en el no, que no se destituya y mañana asoman con el sí. Si mañana hay la mayoría de votos ya se va a saber quiénes son. ¿Por lo menos su bancada votará en contra de la asamblea? Seguramente, seguro, más que seguro. ¿Con los dos casos? No, por un caso, el otro es de discusión. Bueno, todavía no hemos tenido una reunión de bancada y creo que es importante tener una nueva reunión. También sabemos que hay algunos compañeros que están de acuerdo con la destitución, otros que creen que todavía no, que es importante esperar el fallo de la fiscalía en este sentido para poder proceder. También recordarán que tenemos el periodo de levantamiento de inmunidad, que también creo que es una muestra importante que la Asamblea puede dar de transparencia. El asambleísta Fabricio Villamar pidió la separación del legislador Fernando Flores de las filas del movimiento Creo. Villamar argumentó que la resolución planteada por Flores para que la destitución de un parlamentario se dé con mayoría absoluta, no obedece a la decisión del movimiento Creo. Villamar precisó que su pedido ya fue dialogado con el líder de esta agrupación política, Guillermo Lazo, y no se descarta que Fernando Flores sea expulsado del movimiento Creo. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos, la constitución vigente. Entendemos entonces que lo actuado, a pesar de haber tenido una gran cantidad de votos el día jueves, es una resolución nula. Pero no solamente esto. Es una propuesta presentada por un asambleísta del bloque de Creo, y en tanto es una propuesta incongruente con la lucha contra la corrupción que hemos llevado desde el bloque, es evidente que el bloque tiene que pronunciarse. Tanto el asambleísta Bernal como yo hemos propuesto la separación del bloque del señor Fernando Flores. Los asambleístas pueden pensar lo que quieran y pueden pensar que se necesitan más votos que los que establece la constitución sean necesarios para la destitución de uno de sus miembros, pero mientras la ley y la constitución no digan lo contrario, hay que cumplir la constitución y hay que cumplir la ley, por más odiosas que pudieran parecerles algunos colegas las disposiciones. Este martes a las 9 horas con 30 el Pleno de la Asamblea continuará con el ciclo de comparecencias en torno al control político que emprendió tras la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. Nuestra compañera Lorena Espinosa nos tiene detalles de la sesión. Adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Son tres los temas que marcan la agenda de esta sesión plenaria prevista para este martes en la mañana. En primer lugar, continuarán las comparecencias sobre el control político que hace la Asamblea Nacional tras la fuga del exsecretario de Comunicación Fernando Alvarado. En este sentido, está previsto que llegue la exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, para que explique sobre todo este sistema del dispositivo de vigilancia. También, y tal como fue aprobado en una resolución de la Asamblea, acudirán cuatro personas más que están vinculadas al proceso de control de los dispositivos. En otro tema, el Pleno de la Asamblea tendrá el segundo debate del proyecto de ley interpretativa a la disposición novena de la Ley Orgánica de Educación sobre el tema de los jubilados. Los legisladores mañana también entregarán una condecoración a los familiares de César Dávila Andrade. Les hemos preparado un resumen. Este martes continúan las comparecencias en el Pleno de la Asamblea sobre el caso Alvarado. La exministra de Justicia, Ledy Zúñiga, deberá aportar con la documentación sobre el proceso de adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica. El testimonio de Zúñiga forma parte del control político que emprendió la Asamblea Nacional tras la fuga del exsecretario de Comunicación del gobierno anterior, Fernando Alvarado. Además, tras la decisión que adoptó el Pleno de la Asamblea en ampliar las comparecencias a las personas vinculadas con la supervisión de los dispositivos, también están convocados Roberto Baca, exgerente del proyecto del Sistema de Control de los Dispositivos Electrónicos, Vanessa Mejía, exsupervisora de Operaciones, Eliana Pacheco, supervisora nacional y Marco Lozano, actual gerente del proyecto. Ellos deberán explicar a los legisladores, tal y como se aprobó en la resolución del Pleno, todas las acciones u omisiones que dentro de sus competencias realizaron en relación a Fernando Alvarado, quien es procesado por presunto delito de peculado. En la sesión está prevista también el segundo debate del proyecto de ley interpretativa a la disposición general novena a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. La propuesta permitirá que los maestros jubilados entre el 2008 y 2010 tengan derecho a la totalidad de la compensación de jubilación. Asimismo, en la sesión número 552 se entregará la condecoración a Dalberto Ortiz al mérito cultural a los familiares del señor César Dávila Andrade por celebrarse el centenario de su nacimiento el pasado 5 de octubre. César Dávila Andrade fue un reconocido ensayista, poeta y escritor ecuatoriano. La sesión plenaria prevista para este martes está convocada a las 9 horas con 30. Hasta aquí el informe, que tengan una buena tarde. Gracias Lorena, una buena tarde para ti. En otro tema, la Comisión de Desarrollo Económico arrancó con el análisis de la proforma presupuestaria para el 2019. La mesa legislativa recibe a varios ministros de Estado quienes detallan la propuesta. Ricardo Bravo con información, buenas tardes. Así es que tal, buenas tardes. Hoy la Comisión de Desarrollo Económico arrancó con el análisis de la programación cuatrianual enviada por el Ejecutivo y también de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2019. Vamos a conversar sobre estos elementos con el legislador Fernando Burbano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. Legislador, una buena tarde. ¿Cuáles son los primeros aspectos que a usted le llaman la atención de estos documentos enviados por el Ejecutivo? Buenas tardes. Bueno, si bien es cierto hay una pequeña reducción del monto global de la proforma presupuestaria, yo diría que en valores generales estamos igual, no ha habido variación. En segundo lugar, las preocupaciones son la estimación del precio del petróleo. Hoy hemos amanecido con un precio del petróleo de 60 dólares aproximadamente y con el castigo al que está sometido, evidentemente quizás vamos a tener un precio menor en el mercado real que el que está presupuestado. 58 dólares que plantea el gobierno. Así es, esa es una preocupación. La otra es que requerimos la comparecencia del SRI para valorar las recaudaciones. Sí, queremos saber si esas estimaciones de recaudaciones proyectadas efectivamente son las que se esperan en este próximo periodo. El gobierno nacional para la proforma de este año, del 2018, había planteado una meta de 15 mil millones de dólares en cuanto a la recaudación tributaria. El SRI había informado que no se llegó a ese tope. ¿Se podría entonces hablar de los 22 mil millones como meta planteado por el gobierno para el 2019? Precisamente por esa es la preocupación, más aún cuando tenemos una ley de incentivos, de fomento productivo. ¿Remisión de intereses también? Que existe remisión de intereses y demás. Y la otra gran pregunta es ¿qué está haciendo el sector privado? Porque el sector privado siempre existe, exige menos impuestos, exige tener la libertad de importar, pero a la hora del té, ¿cuánta plata le está poniendo la economía? Aquí hay una corresponsabilidad. Se han pasado mucho tiempo exigiendo que el Estado sea flexible y sin embargo hasta ahora no vienen los capitales o no lo repatrian los capitales para invertir en el país. Hay muy poco patriotismo de los privados en el Ecuador. En ese sentido, entonces, la proforma presupuestaria en el marco de las competencias que tiene la Asamblea, ¿ustedes harán observaciones en ese sentido? Es decir, ¿cuál es el incentivo del sector privado para la economía del país? Mire, lo que vamos a observar es qué se está haciendo respecto a la política pública, ¿cómo vamos a cumplir? Porque si bien es cierto, el papel aguanta todo. Queremos saber cómo es que se ha estimado este crecimiento del PIB, porque en ese crecimiento, pues, si vamos a crecer en el PIB, significa que va a haber un aporte privado. ¿Cuáles son las garantías que nos dan para ello? Aunque el Gobierno Nacional también plantea un déficit que bordea el 3.2% del PIB, ¿de dónde se va a financiar? Y ese es el otro tema. Pasamos de una deuda de 58 mil millones a 64 mil millones. La deuda es sostenible en el tiempo, la vamos a poder pagar y en cuántos años. Erogación de pago para la pensión de jubilados, que es del 40%, de acuerdo a lo que mencionó la Corte Constitucional y otros saberes que también tiene que erogar el Gobierno Nacional. Bueno, a la final del día, esos recursos que van a los jubilados terminan en la economía ecuatoriana, en el consumo, y eso sí es un factor de reactivación. Yo veo eso muy positivo. Es más, hay que revisar si existen algunos otros cumplimientos pendientes. Por ejemplo, con los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades. Eso es muy importante. Siempre la deuda interna tiene que tener privilegio y prioridad sobre la deuda externa. A propósito de los temas educativos, desde la Universidad Central del Ecuador se han planteado varias inquietudes. Ellos mencionan que hay una reducción del presupuesto para la educación pública. Así es. O sea, lo que está pasando con el Magisterio ecuatoriano y la educación superior es tremendamente crítico. ¿Le llama la atención a usted? Me llama mucho la atención porque si estamos pensando en un nuevo modelo de desarrollo tiene que defincarse en el talento local, en la posibilidad de incrementar la investigación científica, en la posibilidad de hacer un traslado del conocimiento hacia el sector productivo, pero eso no lo estamos mirando. No hay una vocación para ello. Lo que sí hay es más plata para inteligencia, más plata para armas y menos plata para educación. Un país que más invierte en armas y menos en educación no es un país que dé buenas señales al mundo. Gracias, asambleista Fernando Burbano, integrante de la Comisión del Desarrollo Económico, entregándonos entonces los elementos, los criterios, de acuerdo a esta proforma presupuestaria que se prevé para el 2019. Las autoridades han llegado hasta el Pleno de Legislativo, han entregado varias de sus observaciones. Nosotros les vamos a tener todos los detalles. En la emisión estelar de TVL Noticias, cabe señalar nada más que el informe que tiene previsto entregar la Comisión del Desarrollo Económico, se lo haría este día viernes, de acuerdo al cronograma. Hasta aquí este informe, entonces, que tengan una buena tarde. Gracias, Ricardo, por la información. Ahora la traducción al Quichua de las noticias con nuestro compañero César Guanolema. TVL Noticias Intercultural Continuación, sesión SPIN. 3. Gracias por ver el video. 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 Continuamos con más información. Lastimosamente lo que queremos este rato es recuperar sus restos para ubicarlos en el lugar donde debe estar. La excavación se realizó en presencia de la autoridad judicial con la colaboración del principal sospechoso, quien se acogió a la colaboración eficaz que le permitiría reducir la condena. Realiza o entrega información relevante que deberá ser veraz, que deberá ser verificada a efectos justamente de acogerse a una pena reducida. Los trabajos investigativos continúan. Los restos serán sometidos a análisis forense para determinar si efectivamente se trata de Juliana Campo Verde. Cleber Aranda, TVL Noticias. Para esta tarde a las 17 horas está convocada la sesión de la Comisión Ocasional para el análisis de toda la documentación relacionada con la muerte del general Jorge Fernando Gabela, excomandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana asesinado en diciembre del 2010, para la lectura y aprobación del informe final. La mesa ocasional recibió durante tres meses alrededor de 40 comparecencias de funcionarios y desfuncionarios, quienes de manera reiterativa hablaron de un tercer informe que, entre sus conclusiones, indicaba que la muerte del exgeneral era por delincuencia organizada. De su lado, la Comisión remitió a la Fiscalía General del Estado una resolución para que de manera inmediata se proceda a realizar las diligencias necesarias a fin de aportar con investigación. Además, la Comisión analizó la documentación sobre la adquisición de los helicópteros Druv. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza ya tiene listo un 70% del informe para segundo debate del proyecto de ley de seguridad integral del Estado. Los parlamentarios revisaron las últimas observaciones al texto. En esta ocasión, los asambleístas integrantes de la Comisión de Seguridad Fronteriza revisaron cada una de las observaciones planteadas al proyecto de ley de seguridad integral del Estado. El artículo 10 de la propuesta habla sobre la conformación de un Consejo de Seguridad. César Carrión defendió la creación de este organismo. El análisis de la propuesta continúa, toda vez que la víspera el Consejo de Administración Legislativa admitió a trámite el proyecto de código de seguridad enviado por el Ejecutivo. El CAL decidió remitir esa propuesta hasta la Comisión de Relaciones Internacionales. Fernando Burbano, de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza, espera que sus observaciones no sean descartadas. Mire usted, que si el día de mañana este código se va a tratar, pues sería un nuevo código normativo, una nueva normativa, que pues tendrá que reformar lo que estamos aprobando ahora, porque esta ley está en proceso. De acuerdo al cronograma de trabajo de la Comisión de Seguridad Fronteriza, el informe para segundo debate del proyecto de ley de seguridad integral del Estado estará listo la próxima semana, mientras que la Comisión de Relaciones Internacionales todavía no se reúne para analizar el documento del Ejecutivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Representantes de la Policía Nacional, Coalición Nacional de Mujeres, del Centro de Desarrollo y Estudios Alternativos, Ayuda en Acción, entre otras representantes de organizaciones sociales, fueron partícipes del Taller de Formación de Mujeres en la Agenda Legislativa. La iniciativa del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres es buscar espacios para compartir experiencias y plantear alternativas para generar normativas en favor de este sector. La Teniente Coronel de la Policía Nacional, Paola Suárez, desde su experiencia, contó cómo las mujeres en la institución han ido ganando espacio. Ya estamos a la par, yo estoy en la escuela superior, hay el ingreso de mujeres, tenemos ya de primero, segundo y tercer año cadetes, cada una se destaca en su diferente ámbito, y poco a poco la mujer está avanzando ya en el campo de la institución. Esta, entre otras vivencias, fueron expuestas en el taller de formación. Durante el análisis sugieron observaciones como la aplicabilidad de la Ley para Erradicar la Violencia de Género. Francisca Morejón, de la Coalición Nacional de Mujeres, dijo que quedan espacios aún pendientes, pues la falta de institucionalidad podría dejar en la indefensión a las mujeres. Para que la rectoría de la ley sirva para revivir el dolor inmenso que las mujeres violentadas en este país tienen. También hubo criterios con respecto a la fusión de ministerios, en este caso, del destino del Ministerio de Justicia. Patricia Galvez, del Centro Ecuatoriano de Desarrollo, presentó sus dudas. ¿A quién corresponde llevar la rectoría de la ley? El sistema de monitoreo, el sistema de presupuesto, el sistema que tiene que ver con la implementación general de lo que en la ley se llama el sistema de protección integral. Los integrantes del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres también hablaron de la importancia de este taller. Este proceso ha permitido que se evidencie más falencias en su aplicación. Los derechos de las mujeres se trabajan y se analizan para llevar a una sociedad en mejores condiciones. Al finalizar este taller, presentarán un documento con observaciones de cara a la revisión permanente de la agenda legislativa. Mariela Logroño, TVL Noticias. Esta mañana se inauguró el segundo foro de liderazgo público, Capítulo Ecuador, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. El evento es un espacio de desarrollo para personas que se encuentran ejerciendo un cargo público o aspiran ejercer uno. Es así que en la tarde está prevista la ponencia del asambleísta Ana Belén Marín. Los temas a tratar en el foro son ambiente, economía, paz, estado, movilidad y sociedad. Luis Riffo, representante de CEPAL, asegura que el encuentro permitirá diagnosticar los retos que por la coyuntura necesite el país. Problemas de pobreza, desigualdad, desarrollo urbano desordenado, de impactos climáticos adversos. Toda esa serie de problemas complejos que enfrenta nuestra sociedad requiere de liderazgos públicos, pero como lo entendemos nosotros no son liderazgos públicos desde una perspectiva solo del Estado. Lo que se requieren son liderazgos públicos tanto desde la sociedad civil como del Estado, que en conjunto encuentren nuevas formas de acción, de lograr acuerdos, de buscar alternativas para solucionar problemas comunes. TBL Noticias Intercultural La Comisión Ocasional 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 La Comisión Ocasional